¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! ¡Hola, hola! Niños y niñas del primer y segundo grado de primaria. Queridas familias del Perú, tengan ustedes muy buenas tardes. Es una alegría saludarles y darles la cordial bienvenida a otra sesión más del programa radial Aprendo en Casa. Soy la profesora Dolivet y juntos disfrutaremos de otra maravillosa aventura de aprendizaje radial en el área de personal social. Para empezar, con el desarrollo de nuestras actividades, debemos recordar estas medidas de protección del virus COVID-19. Lo primero, lávate las manos con agua y jabón de manera permanente. Cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar. Recuerda a tus padres limpiar con desinfectante los espacios y objetos de uso común. Si sales de casa, usa tu mascarilla y mantén tu distancia. Cumple con estas recomendaciones. Así nos cuidaremos todos. Para desarrollar las actividades, ponte cómodo en tu mesa de trabajo. Ten a la mano un cuaderno, lápiz, borrador y lápices de colores. ¡Invita a un integrante de la familia para que te acompañe! Queridos niños y niñas del primero y segundo grado de primaria, esta semana iniciamos el desarrollo de la segunda experiencia de aprendizaje del mes de septiembre, denominado Promovemos la solución de conflictos en familia Para la elaboración de una cartilla para promover la solución de conflictos en familia y en el área de personal social, estaremos desarrollando dos sesiones de aprendizaje. Presten atención. Primera sesión. Identificamos cómo se originan los conflictos en la familia. Segunda sesión. Usamos estrategias para prevenir conflictos en familia. Entonces, el día de hoy, desarrollaremos la primera sesión denominada Identificamos cómo se originan los conflictos en la familia. El propósito de hoy será que ustedes identifiquen cómo se originan los conflictos en la familia. Si no lo escuchaste, lo repito. El propósito de hoy será que ustedes identifiquen cómo se originan los conflictos en la familia y lo representarán a través de un dibujo. Para lograr este reto, desarrollaremos las siguientes actividades. Presten atención. Iniciaremos escuchando casos sobre conflictos en la convivencia familiar. Luego, identificarán que estos se originan por no reconocer a los otros como sujetos con los mismos derechos y por falta de control de las emociones. Después, analizarán el comportamiento de las personas en relación con los otros. Finalmente, representarán a través del dibujo situaciones de conflicto familiar. ¿Listos para iniciar esta maravillosa aventura de aprendizaje? Entonces, manos a la obra. Niños y niñas, iniciemos recordando cómo les va en la práctica de las acciones de afecto y amabilidad que compartieron a la familia en la anterior experiencia de aprendizaje. Escuchemos a Luana, que nos compartirá su experiencia. Maestra, en mi casa, todos los días estamos aprendiendo a saludarnos y agradecer. Nos tratamos de nuestros nombres y aún estamos practicando en comunicarnos en tono de voz amable, porque antes gritábamos mucho. Gracias, Luana, por compartir tu experiencia. Maestra, yo quiero hablar. Estoy preocupada porque en mi familia estamos practicando las acciones de respeto y amabilidad, pero algunas veces sucede que mi hermanito no le gusta la comida o no quiere comer. Entonces, escucho a mi mamá molestarse. A veces mi mamá me hace varios mandados y no termino mis tareas. Eso me incomoda. No sé qué hacer. ¿Por qué ocurre todo eso? Interesante tu preocupación, Danji María. Para comprender las situaciones que se presentan en la familia, les comparto dos casos para conocer qué son esas situaciones y cómo se originan. Presten atención a las acciones que se presentan en cada caso y respondan las preguntas en el cuaderno. Al final de las preguntas, compartiré mis respuestas. Este es el caso uno. Manuel y José son dos hermanos que tienen siete y ocho años. Su papá les compró una pelota de fútbol para que ambos jueguen. José, que es el mayor, cada vez que llega el momento de jugar, corre y toma la pelota sin permitirle jugar a su hermano. Por su parte, Manuel le pide pasarle también la pelota, pero José responde. Yo soy más grande. Yo debo jugar más tiempo que tú. Muchas veces, Manuel, vas el momento sin jugar. Ahora tomen nota de las preguntas y respuestas para compartir con el familiar que les acompaña. Primera pregunta. ¿Cómo crees que se siente Manuel al no poder jugar? Repito. ¿Cómo crees que se siente Manuel al no poder jugar? Siguiente pregunta. ¿Por qué crees que se da este problema? Repito. ¿Por qué crees que se da este problema? Tercera pregunta. ¿Será justo que Manuel no pueda jugar como lo hace José? Repito. ¿Será justo que Manuel no pueda jugar como lo hace José? Si tu respuesta es un sí o no, debes explicar las razones. Bien, escuchen mis respuestas. Seguramente que coincidimos al pensar que José se debe sentir triste o tal vez molesto al no poder jugar, porque también a él le gusta jugar como a su hermano. Yo creo que se presenta este problema por las siguientes razones. Porque José cree que por ser mayor debe jugar más tiempo. Porque José solo está considerando lo que él quiere y no toma en cuenta el deseo de jugar que tiene su hermano. Asimismo, José no toma en cuenta si Manuel pueda sentir tristeza o rabia al no poder jugar. Esta situación no es justo para Manuel, porque así como su hermano juega, él también tiene derecho de jugar. El que José sea el mayor de los hermanos no le da derecho de prohibir jugar a su hermano menor. En conclusión, este caso es un conflicto que se puede presentar por las diferencias de ideas entre dos personas, imponiendo solo el punto de vista de una de las partes sin tomar en cuenta las necesidades del otro. Esto trae como consecuencias emociones como rabia, tristeza, que afecta a una de las partes y que puede afectar una convivencia armoniosa en la familia. Veamos el caso 2. Se trata de dos hermanas. Ellas son Sandy y Marta. Llegado el momento de ver televisión en el día, ambas quieren ver distintos programas, discuten y se empujan por intentar ganar el control del televisor. Al final una de ellas, llorando, sale corriendo al patio y pasaron varios días sin conversar. Escriban en el cuaderno las respuestas y compartan con el familiar que les acompaña. Va la primera pregunta. ¿Cómo crees que se sienten ambas hermanas ante este problema? ¿Y por qué? Repito. ¿Cómo crees que se sienten ambas hermanas ante este problema? ¿Y por qué? ¿Cómo crees que se sienten ambas hermanas ante este problema? Repito. ¿Por qué crees que se da este problema? Tercera pregunta. ¿Qué consecuencias puede producir las acciones de las hermanas? Repito. ¿Qué consecuencias puede producir las acciones de las hermanas? ¿Qué consecuencias puede producir las acciones de las hermanas? Última pregunta. ¿Cuál es la diferencia con el primer caso? Repito ¿Cuál es la diferencia con el primer caso? Queridos niños y niñas Escuchen mis respuestas a las preguntas de este segundo caso Yo creo que las hermanas deben sentir varias emociones como Molestia al no poder ambas ver el programa que a cada una le gusta Impotencia de que no sean escuchadas las razones Tristeza porque luego de la discusión no se hablan como hermanas Este conflicto será porque ambas hermanas tienen sus propios gustos Respecto a programas de la televisión Entonces no son capaces de tomar en cuenta el interés de la otra parte No se escuchan Como producto de estas diferencias hay discusiones Violencia cuando se empujan Finalmente se dejan de conversar Es decir Que las acciones producto del conflicto que no solucionaron Afecta la convivencia armoniosa entre las hermanas A diferencia del primer caso En esta aparece la violencia física Cuando al discutir se empujan Además porque ambas hermanas dejan de conversar por varios días En conclusión El conflicto son situaciones que nos tocan vivir día a día Como parte de la convivencia en el hogar Y no son previstas Pero las debemos resolver para la tranquilidad de todos Un conflicto nace cuando hay intereses diferentes Y no se respeta el derecho del otro Entonces reaccionamos con rabia o tristeza Cuando un conflicto no es resuelto Los sentimientos como la tristeza, rabia se pueden presentar como violentas Entonces los conflictos siendo problemas se pueden solucionar Muchas veces para solucionar se necesita de otra persona Niños y niñas del primero y segundo grado de primaria Recordemos el reto de la sesión de hoy Es que ustedes Identifiquen acciones que provocan un conflicto Entre los integrantes de la familia Para lograr el reto Vamos a hacer un breve ejercicio Se trata de que ustedes identifiquen Cuál de las acciones Pueden provocar conflictos en la familia Para lograr identificar Es importante recordar El derecho que tienen las personas Y ponerse en la posición De cómo se sienten los otros Allí va Atentos Mamá Mi hermano me golpeó Porque me comí una naranja Me gustan mucho las naranjas Me comeré todas No importa si no comen los demás Será mejor conversar con mi hermana Para poder ver nuestros programas favoritos Te dije que yo también quiero jugar Romperé esa pelota Para que no juegues tú solo Escuchemos la respuesta de Luana Maestra Identifiqué dos acciones Que pueden provocar un conflicto Me gustan mucho las naranjas Me comeré todas No importa Si no comen los demás Te dije Que yo también quiero jugar Romperé esa pelota Para que no juegues tú solo ¿Qué nos dice Danji María? ¿Por qué razones No pueden ser las otras dos acciones? Maestra La primera acción dice Mamá Mi hermano me golpeó Porque me comí una naranja Es una acción Que forma parte del conflicto Y Será mejor conversar con mi hermana Para poder ver nuestros programas favoritos Es una acción Que no permite Que se dé un conflicto Respuesta correcta Gracias Luana y Danji María Entonces Las acciones que pueden provocar conflictos son Me gustan mucho las naranjas Me comeré todas No importa si no comen los demás Te dije que yo también quiero jugar Romperé esa pelota Para que no juegues tú solo Estas acciones No están considerando El derecho de los otros Por ejemplo El derecho a comer Que tienen los demás integrantes De mi familia Y el derecho Que tienen mis hermanos También de jugar A continuación Toca a ustedes Niños y niñas Identificar acciones Que hayan originado conflictos en la familia Expresen esas acciones Al familiar que les acompaña Vamos a recordar Continuamos Continuamos Ahora Van a dibujar acciones Que Acaba de compartir Con la familia En una hoja bond O del cuaderno Escriban como título Acciones que provocan conflictos Los niños que necesitan apoyo para escribir Pidan a un familiar Enseguida Dibujen Y escriban Esas acciones Que provocaron Conflictos familiares Vamos a dibujar Y escribir Que yo les acompaño Excelente niños y niñas Lograron el reto de hoy Si aún no terminaste tu trabajo Al concluir esta sesión Puedes continuar Recuerden que esta hoja de trabajo Formará parte de la cartilla Para promover la solución de conflictos En la familia En la siguiente sesión Continuaremos aprendiendo Cómo solucionar los conflictos Estimados niños y niñas Del primero y segundo grado de primaria Estamos llegando a la parte final De esta sesión Respondan en su cuaderno Lo siguiente Primera pregunta ¿Conoces cómo se originan Los conflictos? ¿Qué tipo de acciones Pueden provocar Conflictos familiares? Repito ¿Qué tipo de acciones Pueden provocar Conflictos familiares? Siguiente pregunta El propósito de aprendizaje De hoy fue Que ustedes identifiquen Cómo se originan Los conflictos En la familia ¿Lograron identificar? ¿Y para qué les servirá Este aprendizaje? Queridos niños y niñas Del primero y segundo grado De primaria Llegó el momento De orientar Las actividades complementarias Para desarrollar Al término De esta sesión Presten atención Todos los niños y niñas Del primero y segundo grado De primaria Van a desarrollar El cuaderno De autoaprendizaje Del área De personal social Los niños y niñas Del primer grado Desarrollarán Las tareas Uno Dos Y tres De la actividad Tres Resolvemos Los conflictos Que se encuentran En las páginas Sesenta y cuatro Y sesenta y cinco Los niños y niñas Del segundo grado Desarrollarán Los Las tareas Los niños y niñas Del segundo grado Desarrollarán Las tareas Uno Dos Tres Y cuatro De la actividad Tres Resolvemos Los conflictos Que se encuentran En las páginas Sesenta y seis Sesenta y siete Y sesenta y ocho Estimados padres Y madres de familia Nuestro reconocimiento Al apoyo Que realizan En el aprendizaje De sus hijos E hijas Ustedes son Nuestros aliados Claves Acompaña A tus hijos E hijas En el desarrollo De las actividades Complementarias Y apóyalos En la lectura O escritura Si así Lo requieren Estimados Docentes Continúen Motivando A los estudiantes Y familia A escuchar Las sesiones Radiales Les invito A planificar Las actividades De aprendizaje Complementarias E incluyan La retroalimentación A sus estudiantes Queridos niños Y niñas Estimados padres Y madres De familia Y llegó el momento De despedirnos Agradeciéndoles Por su participación En la sesión Del día De hoy Hasta la próxima Semana Que nos volveremos A encontrar En este programa Radial De Aprendo en Casa Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero Aprendo en Casa Gracias por ver el video.